Piden favor que nos pongamos en un solo sitio para tomarnos un ancho. Y los otros. ¿No hace el pachadito allá? No hace el pachadito. ¿Tú tienes que tener más codito con la oficina? Hábleme. ¿Qué tiempo ya? ¡Venga! ¡Venga! ¡Mamá! ¡Muy apagado! ¿Coca-Cola? ¿El carinco es desilistico? ¿Puedes? Peñ выход. ¿Está buscando un tratito a usted? ¿Huevos con la cuchara? Ya, comiense hace cinco. Aquí ustedes tienen que irse. Yo les digo uno, dos, tres y salen. A ver, un paso más atrás. ¿Cómo se la va? ¿Cómo caminan? Así. Eso, así. No van parados, verás. No van como en frijillas. Uy, como. ¿Eso se la va a romper así? ¿Para tanto y así igual? No tanto, no tanto. ¿Cómo se ha cambiado? A ver, proba. A ver, tenisita. Se va a solito. Agacha. ¿Qué es lo que se llama? Agacha. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vamos. Una, dos, tres. Ya se cae.